¿Qué es el CoarCentro? El CoarCentro es el primer paquete de infraestructura educativa que estamos desarrollando para el sector de educación mediante el mecanismo de APP o Asociación Público-Privada. Este paquete incluye los colegios de alto rendimiento de Pasco, Huancabelica y Cusco. Esta Asociación Público-Privada o APP va a garantizar las instalaciones educativas y servicios complementarios de calidad por los próximos 20 años para 900 estudiantes talentosos de estas tres regiones. Se marca un hito en la articulación que debemos tener como Estado entre todas las instancias que tienen que ver este impulso en la inversión para hacer realidad este servicio educativo acorde con las necesidades de nuestros estudiantes. Este es el primero de este mecanismo de Asociación Público-Privada que se da en la parte educativa. Siempre pensamos en negocios, siempre pensamos en productos concretos, pero en este caso estamos brindando un servicio que es la educación y como lo ha dicho el Presidente, la educación es el arma poderosa para el desarrollo de los pueblos. Son más de 115 mil millones que nosotros tenemos como brecha de infraestructura en 50 mil instituciones educativas. Los COAR son instituciones educativas que están dentro de estas prioridades. Lo que estamos nosotros tratando de implementar varias rutas, varias formas de financiamiento. Yo creo que como Estado debemos mirarnos como estamos organizados, no solamente con el gobierno nacional, a través de Proinversión, a través del CONIET o a través de un proyecto especial que estamos implementando, que es Escuela Bicentenario, sino esperamos que se sumen también los gobiernos regionales. Es muy importante porque está alineada a nuestro propósito como empresa, el cual es construimos bienestar. Entonces los temas de educación y de salud son los que nos entusiasman para poder invertir, construir, operar. Bueno, creo que Proinversión es esta agencia que pone toda la capacidad técnica y le da viabilidad financiera y operativa a los proyectos.